Bien amigos, continuamos con el día. El presidente Luis Abinader prometió un Ministerio Público Independiente y cumplió. Prometió una Cámara de Cuentas Independientes y las informaciones que hay es de que va a cumplir. Y también prometió una Junta Central Electoral Independiente. En eso hay ruidos. El presidente Abinader, evidentemente lo que tiene en la cabeza es, primero, que es lo mejor para una nación, respetar la institucionalidad. La democracia depende de ello. Y su partido nació prometiendo eso, en contraposición a un gobierno, un partido, que primero tomó el control de todos los poderes del Estado, que quedaron en el puño del presidente todos, para garantizar la corrupción, garantizar la impunidad, para que se robe tranquilo, sin ningún tipo de sobresalto. Y para mantenerse en el poder todo el tiempo. Y eso fue lo que repudió la gente. La victoria electoral del PRM no se debe solamente a que Abinader convenció a todo el mundo o que ese partido convenció a todo el mundo de que era un partido diferente. Ahora, ganaron en gran parte por el repudio de la gente a la corrupción, a la impunidad, a la falta de institucionalidad. Y obviamente que lo correcto que puede hacer el PRM es un gobierno institucionalista para marcar la diferencia, porque habiendo heredado un gobierno con un hoyo económico del otro mundo, que ya tenía un presupuesto muy deficitario antes de la pandemia y llegó la pandemia y ha desbaratado la economía. Bueno, es obvio que cuando comiencen las carencias a sentirse. A la gente no le va a importar cómo fue que encontró la saca del Estado, el nuevo gobierno. Entonces. Lo que sí puede hacer el gobierno. Es cumplir. La promesa de Luis Abinader de hacer ese cambio. Hasta ahora le ha dado contenido a la palabra cambio. La ha hecho valer. Sin embargo, en su partido no todo el mundo está en lo mismo. La Junta Central Electoral. Es una institución clave para la institucionalidad de una sociedad. Obviamente. Obviamente porque es la que tiene que organizar la competencia para ver quién gobierna, para ver quién gana. Entonces. Acaba de salir un afiche. De Edi Olivares. A ver si podemos ponerlo ahí. Promocionándose para presidente de la Junta Central Electoral. Edi Olivares es una persona muy capacitada. Nos parece que sería un excelente funcionario en muchas áreas del Estado. Sobre todo que tenga que ver con la institucionalidad. Pero él es un dirigente político. Él es un dirigente del partido revolucionario moderno. Y la Junta Central Electoral es el árbitro de las elecciones. El árbitro. Entonces. Un liceísta no va a admitir una serie final contra las águilas con un ampalla de las águilas. Ni un aguilucho lo va a permitir con un ampalla de liceo. O del escogido, o de los toros, o de los gigantes, o de las estrellas. El árbitro es árbitro. No puede ser. De uno de los partidos. Bueno, si puede, no debe, no debe ser. Hay gente corta de vista. Es decir. Marcar esa diferencia. Entre la desinstitucionalización de la democracia dominicana perpetrada. Principalmente por el partido que gobernaba que el otro día. Contrastarla. Con un gobierno institucionalista. Es hacer duradero el sentimiento del cambio. Ahora. Lo otro. Es derrumbar esa diferencia. Y abrirle las puertas otra vez a la situación anterior. ¿Qué pasa? El de Olivares, repito, tiene muchas buenas cualidades. Pero tiene militancia. Y entonces dice que. Pidió una licencia del partido ahora. Es decir, eso lo va a hacer menos. Pues es remeísta. Tener una licencia del partido. ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes saben que hay una comisión nombrada. En el Senado. Que debe escoger. A 30 personas. Ya se han inscrito más de 200. Debe escoger a 30 personas. Porque tiene que proponer. Ternas. Para elegir 10. 5 miembros titulares de la Junta. Y 5 suplentes. Resulta que algo que no se. Que generalmente no se sabe. Pero es una realidad. Que. De los 18 miembros del Senado. Que tiene el PRM. La mitad o un chismar. Son del grupo de Hipólito Mejía. El gran triunfo de Hipólito Mejía. Fue en el Senado. Tiene muchos senadores. Observen que el. Nuevo senador de Valverde. Edi Nolasco. Que es. Hipolitista. Fue el que dijo que. Que eso es independiente. Que la elección de la Junta. Es una responsabilidad del Senado. Y que aquí hay separación de poderes. El mensaje es clarito. A ver. No se meta. Que eso no es de usted. Nosotros aquí vamos a imponer. A uno del partido. Es el mensaje. Sin embargo. Hay quienes aseguran. Que aún teniendo. Hipólito. Más diputados. Perdón. Más senadores. Se dice que no va a poder imponerse. Pero eso está por ver. Eso está por ver. Si se impone. ¿Qué va a pasar? Lo primero es. Que le va a quitar el contenido. A la palabra cambio. Vamos a volver. A una junta repartida. Y. No sería difícil. Encontrar. El respaldo del PLD. Para eso. No. Porque. El PLD. Sería el más beneficiado. Si el PRM. Pone una junta. Suya. De su gente. Y pone. Tres de los suyos. Y uno del PLD. Como así el PLD. Entonces. Al que más le convendría. Eso es al PLD. No al PRM. Y al que menos le convendría. Es a la sociedad dominicana. Y a la democracia. Y a la institucionalidad. Tiene un afán. En demostrar. Que el cambio. Es una palabra vacía. Que son iguales. Que ellos van a ser iguales. Que los que. Que los que el pueblo. Echodia. Es un afán. Por quedar mal. Y eso sería. El primer escollo. Del gobierno del PRM. Que surgiría. De dentro del PRM. Eso es. El viejo PRD. Con sus vicios. Con su. Afición. A dividirse. En el triunfo. Porque hay una máxima. En política. Que la derrota. Divide. Pero. En este caso. En el caso del PRD. La victoria. Dividía. Al PRD. Y ese. Viejo PRD. Que está en los huesos. Del nuevo PRM. Amenaza. Con ponerlo viejo. Prematuramente. Y llevarlo. A las mismas. Luchas internas. Que evitaron. Que siguiera gobernando. Bueno. Tienen 16. Tenían. Ahora. Tenían 16 años. En la oposición. Fíjense. Cómo los golpeó. Esa línea. De dividirse. En la victoria. Fíjense. Si golpea eso. Y están locos. Por hacer lo mismo. Bueno. Ahora pasamos. A recibir. A la senadora. Farideh Raful. Quien representa. El Distrito Nacional. Por el Partido Revolucionario Moderno. y que precisamente. Y que precisamente. Es una de las integrantes. De la comisión. De senadores. Encargada. De preparar. Las ternas. Para que entonces. El Pleno del Senado. Elija. A los cinco. Miembros titulares. Y a los cinco suplentes. De la nueva. Junta Central Electoral. Muy buenos días. Farideh. Muy buenos días. Don Uchi. Javier. Para mí. Un honor. Estar con ustedes. Iniciando la semana. Gracias. Bueno. Buenos días. Se. Se. Se seguirá. La línea. De. La institucionalidad. O. Llegó papá. O llegó. Edi Olivares. Bueno. Mire. Nosotros. Hemos estado. Trabajando. En estas. Últimas. Dos semanas. En realizar los formularios. Para todas las personas. Que aspiran. A ser miembro. De la Junta Central Electoral. Como usted bien decía. Hemos recibido. En el Senado de la República. De manera virtual. Y de manera física. Ya. Al día de hoy. Que es donde cierran. Pues. Toda la. Toda la. La aceptación. Que estamos haciendo. De formularios. Para esos fines. Hemos recibido. Más de doscientos. Currículums. Y formularios. De personas que aspiran. Hombres y mujeres. De distintas. De distintos sectores. Que es algo muy importante. Hemos definido criterios. De esa selección. Dentro de la. Comisión de la Junta Central Electoral. Y hemos apostado. A que haya. Pues una paridad de género. Hemos apostado. A las competencias. Que queremos evaluar. De las personas que aspiran. Con relación. A que sean de otros sectores. No solamente. En el litoral jurídico. Como plantea. La ley electoral. Porque sabemos. Que la Junta Central Electoral. No solamente. Tiene el rol. De arbitrar. El proceso. De las elecciones. Cada cuatro años. Que es un proceso. Ya de por sí. Muy complejo. Sino también. El tema. De las actas de nacimiento. Las oficialías. Del estado civil. Que. Desde hace muchos años. Han tenido. Algunos avances. Pero también. Algunas retrancas. Por los procesos. Que lamentablemente. Retrasan parte. O crean mucha burocracia. Esas cosas. Si queremos eficientizar. La Junta Central Electoral. Tenemos que cambiarlas. Entonces. En cuanto a la independencia. Yo creo que el mensaje. Del presidente. Luisa Binader. Como usted mencionaba. Ha sido claro. Aquí se apuesta. A la institucionalidad. Nosotros. Hemos hecho un compromiso. Con este país. Y cuando digo nosotros. Ese. Ese Congreso del Cambio. Los que trabajamos. De la mano. Para tratar. De desplazar. A una clase. Ese gobernante. Que lo que había hecho. Era secuestrar. Precisamente. La institucionalidad. El compromiso. Que hicimos. Con este país. Es que de las cosas. Es que íbamos a hacer las cosas. De una manera diferente. Para garantizar. Que las políticas públicas. Que se desarrollen. En la República Dominicana. Tengan. Sean sostenibles. Y se garantice. Cierta gobernabilidad. Sin importar el partido que llegue. ¿Por qué? Porque eso garantiza derechos. Porque cuando tenemos. Un Congreso Nacional Independiente. Se está fiscalizando. A un Poder Ejecutivo. En cada una de las acciones. Que toma. Y se está velando. Por legislar. Para que el ciudadano. Y la ciudadana. Tenga derechos. Por encima. Y pueda buscar. Y garantizar esos derechos. A través del sistema judicial. Que debe ser independiente. Por encima de intereses. Que puedan vincularse. Desde el punto de vista del poder. O desde el punto de vista económico. Es un gran desafío. Implica grandes sacrificios. Implica tensiones. Que se van a dar. Dentro del marco. De esas transformaciones. Que tenemos que adaptarnos. A hacerlas. Porque no hay cambios. En resistencia. Y nosotros tenemos que entenderlo. ¿Y qué debe primar aquí? Aquí debe primar. Sinceramente. Sencillamente. El criterio. De que las instituciones. Deben ser manejadas. Por personas. Que tengan un compromiso ético. Transparente. Y de que las instituciones funcionen. Por encima de los intereses políticos. Eso definitivamente. Es también tratar de cambiar. Una cultura. Muy enraizada. En la República Dominicana. Que va a implicar. Como le dije. Sacrificios y resistencias naturales. Entonces. Hasta el momento. Lo que estamos trabajando. En base a esos criterios. Ya las discusiones. De esa comisión. En la cual estamos participando. Iniciarán. Después que hagamos todas las entrevistas. Que según el cronograma de actividades. Que hemos realizado. A prima fase. Terminarían el 19 de octubre. Porque tenemos hasta el 9 de octubre. Para elegir los nuevos miembros. De la Junta Central Electoral. Al 9 de noviembre. El 9 de noviembre. Noviembre. Sí, Faride. Una de las posiciones. Que tiene uno de los partidos políticos. En este caso. El Partido de la Liberación Dominicana. Es que. La Junta Central Electoral. Debe ser escogida. Mediante el consenso. De las distintas fuerzas políticas. Que tienen representación. En el Senado. E incluso han dicho. Que si hay algún. Candidato que no goza. De el apoyo. De una de estas fuerzas políticas. Pues no debería. Este candidato. Ser escogido. Y estoy hablando. Específicamente. Del caso. De el actual presidente. Del Tribunal Superior Electoral. Román Jaques. Que ha sido propuesto. Como presidente. De la Junta Central Electoral. Y el PLD. Abiertamente. Se ha opuesto. A esta candidatura. Y ha insistido. En el tema del consenso. Consenso. ¿Cuál es tu opinión. Con relación a esta posición. De esta organización. Depende de qué consenso. Estamos hablando. Debe haber consenso. En la comisión. Cuando la mayoría. Vaya a votar. Por las personas. Que hemos. Entrevistado. Y por las que hemos visto. Que tienen competencias. O cualidades. Yo insisto. Eso del tema del consenso. Que propone el Partido de Liberación Dominicana. Y lo manifesté el otro día. También de manera pública. No es consenso. Es lograr acuerdos. Para seguir garantizando impunidad. De que ellos tengan una cuota de poder. En un momento. Donde han sido desplazados del gobierno. Y se acostumbraron. Durante 16. Casi 20 años. A manejar todas las instituciones del Estado. Y los resultados. Están ahí. Tenemos un resultado. Donde las nóminas. Del sector público. Son sumamente abultadas. Donde estamos haciendo reestructuración. En la administración pública. El resultado. De que las personas. No tienen. La garantía. De que sus derechos. Sea respetados. A cualquier nivel. En cualquier sector. El resultado. De que tenemos un ministerio público. Impuesto por el gobierno dominicano. Donde han quedado. En total impunidad. Casos de corrupción alarmantes. En este país. Para proteger a sus funcionarios. El caso de una junta central electoral. Que hizo un trabajo. Pero que fue cuestionada. Y que incluso. En un hecho sin precedentes. Lamentablemente. Tuvo que ser protagonista. De la suspensión. De unas elecciones municipales. En febrero. O sea que el consenso que propone. El partido de liberación dominicana. Debería ser. El consenso. Que tiene. Que tendrá en su momento. La comisión designada. Por el pleno. Del senado de la república. Bajo los criterios. Que nosotros hemos seleccionado. Y sobre la base. De las discusiones. Que allí se darán. Que nosotros. En un hecho de. O una manifestación. De transparencia. Hemos propuesto. Y se ha aceptado. Que estas entrevistas. Por ejemplo. Sean totalmente públicas. Y televisadas. Para que la sociedad civil. Y para que la gente. Evalúe junto con nosotros. Las competencias. Y las calidades. De cada una de las personas. Que están allí. Entrevistándose. Para que al momento. En que hagamos una selección. Se vea. Que fue. En base a esos criterios. Y que no se utilizaron. Otros elementos. De consenso. O acuerdos de aposento. Entre las principales fuerzas políticas. Para imponer. A las personas. Que querían. Que arbitraran. En los procesos electorales. Esto es muy delicado. Y es delicado. Porque en una sociedad. Donde hemos cuestionado tanto. Donde hemos tenido una debilidad. Tan gran institucional. Tú. Eliminar la oportunidad. De que personas. No políticas. Porque todos somos. De alguna manera política. Y participamos. En el mundo política. Que personas apartidistas. Que personas con criterio. Independencia. Puedan ejercer funciones. De árbitros. En este momento. Es muy importante. Y sería un mensaje. Que le estaríamos mandando. A las nuevas generaciones. De que las cosas. Se puedan hacer distintas. Y yo pienso. Que ese es el gran trabajo. Y el gran desafío. Que tenemos nosotros. Desde el Senado. De la República. Que a pesar de ser mayoría. El partido revolucionario moderno. Tiene que fungir. Con cierta independencia. Pero con una independencia. Para garantizar. Las transformaciones estructurales. Que este país necesita. Si los senadores. Que siguen a Hipólito. Se cohesionan. En el deseo. De que sea. Eddie Olivares. El presidente. De la Junta Central Electoral. Eso. Arrojaría. A los senadores. Perremeístas. Que no siguen a Hipólito. A los brazos. De la fuerza del pueblo. ¿Tú crees? No. No creo. No creo. Yo creo que nosotros. Independientemente. El compañero Eddie Olivares. Es una persona. No solamente. Conocedora. De todos los temas electorales. Funció como miembro. En su momento. De una manera. Muy eficiente. Trabajó muy bien. Es una persona. Muy querida. Nuestros afectos. Ojalá. Que fuera. Miembro. De la Junta Central Electoral. Pero si estamos apostando. A lo que he comentado aquí. Yo creo que deberíamos pensar. Este miércoles. Tenemos reunión. De la dirección ejecutiva. Del partido revolucionario moderno. Donde abordaremos también estos temas. Aquí no hay una división. Entre los sectores de Luis Abinader. Y de Hipólito Mejía. Aquí en este momento. Independientemente de lo que cada uno de nosotros. Como senador. De la dirección individual. Crea. Si es un criterio definido. Que el partido. Tiene que ratificar. Y que nosotros. Como dirigentes partidarios. Debemos analizar. Y también como representantes. De cada una de nuestras comunidades. Para garantizar la transformación. Que hizo posible. Que el PRM. Fuera gobierno. Hoy en día. Si nosotros queremos lograr. Que nuestro partido. Siga fortaleciéndose. Junto con la gente. Para durar no solamente cuatro años. Ocho años. Tratando de agenciar. Mayores oportunidades. Al pueblo dominicano. O sea que yo creo que esa cohesión. Se dará. Mucho antes de eso. Tendremos que definir criterios internamente. Dentro del partido revolucionario moderno. Donde ya hemos sido convocados por el presidente. Para el próximo miércoles. A las tres de la tarde. Faridek. Tú informabas. Y ya se ha conocido públicamente. Que hoy cierra ya la inscripción. De candidatos. Con cerca de. O algo más de 200 candidatos. Y candidatas. Nos gustaría saber. El procedimiento. Que se llevará a cabo. Te he explicado algunas cosas. Pero. Los pasos. Que estaría dando la comisión. Es decir. Se presentaría públicamente. El listado. De los candidatos. Y candidatas presentadas. Si los que se van. Si se van a entrevistar todo. O habrá previamente. Una depuración. Cuáles criterios. Van a estar pesando más. Para la selección. De los miembros. De la Junta Central Electoral. Es decir. Detalles. Metodológicos. Del proceso. Que estará llevando a cabo. Esta comisión. Del Senado. Mañana. Mañana. Tenemos la reunión. Ya a las 3 de la tarde. Donde evaluaremos. A todas las. Bueno. Todos los. 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 Según esta cantidad de tiempo, a la cantidad de personas que han aspirado y después de ahí ya nos sentaremos a deliberar, según los criterios que he mencionado anteriormente, competencias, calidades, experiencia, idoneidad para ejercer el cargo, el tema de que haya dos mujeres mínimo como miembros y dos mujeres mínimo como suplentes. Vamos a cumplir con lo que manda la ley electoral a nivel general. El tema de que sea multidisciplinario, que también hemos logrado una especie de consensos. La ley, recuerden que después de la aprobación de la ley electoral, lo único, los únicos que deben ser abogados o abogadas es el presidente o la presidenta de la Junta Central Electoral y su suplente. Los demás cuatro miembros pueden ser de cualquier área. Nos encantaría tener personas que sepan de procesos de logística, ingenieros industriales, administradores de empresas, que se involucraran con estos procesos para hacerlos más expeditos. Y vamos a enfocarnos mucho en eso. Estamos tratando, se va a televisar, todavía no hemos concretado la planta televisora, esperemos que sea la planta del Estado Dominicano, pero sí va a estar bien streaming según las redes del Senado de la República y también otros medios de comunicación que ya se han brindado de manera gratuita a poder hacer la cobertura para que la gente sepa el trabajo que se está elaborando allí. O sea que va a ser un trabajo muy intenso porque recuerden que este es el primero, luego vendrá la selección de los miembros de la Cámara de Cuentas a partir de que será ya en febrero. Vienen transformaciones muy importantes y vamos a trabajar, como dije ahorita, tratando de pensar en la institucionalidad, en la independencia, pero sobre todo en el clamor de la sociedad dominicana, porque al final de cuentas lo que somos es representantes. Aunque seamos actores políticos del sistema, somos representantes de una sociedad que está pidiendo a grito un cambio, transformación, y para eso tiene que haber independencia dentro de los poderes del Estado. Bueno, muchas gracias Farideh por tu buena disposición de recibirnos y hablarnos desde tu casa. Muchas gracias por aceptar. A ustedes. Gracias Farideh. Bien, amigos. Bueno, Javier, tú señalaste lo de la oposición del PLD a Roman Haque. Tú sabes que este programa, en los 23 años de existencia que tiene, y medio, y un chin más, nunca ha propuesto candidatos a nada, ni a Junta Central Electoral, ni a nada. Pero no podemos dejar de decir que el magistrado Román Haque enfrentó y resistió el poder ejercido de manera abierta y descarada contra él para obligarlo a dar decisiones favorables a Miguel Vargas en el Tribunal Superior Electoral, que fue lo que hizo el Tribunal Superior Electoral anterior. Se resistió, le hicieron de todo, hasta interceptaron la calle y quitarle toda la escolta y todo eso. Y se mantuvo así. Y no fue que favoreció a este ni a aquel. Dio decisiones, ese tribunal, que le convinieron al PLD, que le convinieron al PRM, porque dieron las decisiones como consideraron que era justo. Y la verdad es que pretender desvalificar. Román Haque, Román Haque como presidente, es un voto de los cinco miembros que conforman el Tribunal Superior Electoral. Y las decisiones fueron colegiadas por mayoría, todas y cada una de las decisiones. Participación Ciudadana reconoció el trabajo de ese tribunal. Vamos a la pausa y regresamos en un momentito. ¡Gracias!